Música Desde Astiamur queremos agradecer todas las ayudas que recibimos y hacen posible que podamos ir a terapia en las mejores condiciones ya que para nosotros es esencial para mejorar nuestras dificultades En Astiamur cumplimos las medidas de higiene y protección y para ello tenemos personas que nos ayudan nuestro personal de limpieza Y necesitan los mejores productos para hacerlo Nuestras terapeutas necesitan ir bien, protegidas para que también nosotros podamos trabajar en un lugar seguro Gracias por nuestra ayuda Si tú también quieres colaborar con nuestra asociación puedes hacer un vídeo al 00473 Gracias por ver el video Gracias por ver el video